Sí, Lick. Bueno, no sé si tienes alguna pregunta de los ejercicios que les asigné ayer del libro. Pues yo estuve trabajando así varios, pero lo que más me ha costado es como, porque yo, o sea, ahí sale la gráfica y todo, pero yo intentaba hacerlas, dibujarlas para tener una idea y eso es lo que más o menos me ha costado un poco. Y en la, y tengo una pregunta en la 30, que solo dan una sola función, entonces no sabía cómo tomarlo en el plano XY o para tomarla el, ¿cómo se llama? El volumen. Vamos a ver, ¿cuál fue la primera pregunta? Empecemos, comenzamos por aquí, ¿verdad? Por el 23, creo. ¿Recuerdan lo que les asigné ayer? Sí, nos dio el 24, 25. Ah, vamos a ver, del 24, ¿tienen alguna duda? No, no, no. ¿Alguien más? No, Lick. No, 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 bueno. Solo el 30 y el 36, Lick. 30 y 36 directamente. Sí. ¿Está bien? 30. Y el 36 que no nos daba nada. Solamente. Yo le hacía preguntas de las gráficas, ¿cómo? O sea, ahí sí las dan, ¿verdad? Pero yo intenté hacerlas sin, así, solo con, con, con la fórmula. Ah, es complicado. Es que hacerlas, hacerlas así con la fórmula es difícil porque tienen que darle todas las restricciones. Ah, sí. Vaya, por ejemplo, en la 30, vaya, en esta porción de aquí, si a ustedes le dan estos sólidos, solo le dicen, ah, estos son los cilindros. El detalle es que este cilindros, solo es, este, una parte del sólido, porque lo que se forma es como una especie de, ¿cómo le digo? Es una flor. Lástima que no tengo una foto. Yo no vi el dibujo completo de este sólido del 29, que es multiplicado por 8. Aparece esta misma parte aquí, mira, aparece esta misma curva. Aparece este, esto de aquí, la parte de abajo. Pero, el detalle es que este mismo sólido aparece en este octante, en el octante que está aquí, en este octante. Y no solo eso, también aparece abajo. Entonces, se forma, este, una figura bien rara. En realidad, aquí, por ejemplo, le dicen, en el interior de los cilindros. Entonces, el interior de los cilindros es el sólido que le estoy diciendo. Y esta figura que medio le marqué acá, solo es un octavo de ella. ¿Me entienden? Entonces, es difícil a veces dibujar en sólidos. O sea, que usted venga y le den las superficies, si no están bien cortadas, o un detalle, ya es complicado. Entonces, este, la integración como tal, han notado que no ha tenido dificultad. Entonces, la dificultad mayor aparece en el sólido. Cuando usted tiene que dibujar el sólido, tiene que plantear su, su región de integración. Ahí es donde se pone difícil la historia. ¿Me entiende? Sí. Entonces, no siempre que a usted, o sea, no es cualquier problema que a usted le van a dar y le van a aparecer solo la superficie. Y ya son problemas bien específicos. Que no generen esa, esa falta de visión. Porque no es que usted no lo pueda ver, ¿verdad? Es que no es tan fácil verlo. Sí, no es tan fácil. ¿Me entiende? Y un software, pues no ayuda mucho. Salvo que utilicen ustedes un software que le construya como tal, en la figura, como SOLIDWORK, por ejemplo. O algo que le pueda ir mapeando los puntos que usted quiere. Sí. Pero eso ya es más, eso ya se sale de nuestro curso. Sí. Entonces, por eso es que en algunos les dan, por ejemplo, en estos que les dan los, les dicen, la información es porque están bien restringidos y son, y son sólidos conocidos. No es así nomás que salen. Sí, entiendes. Sí. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Si no arranco con el 30. Sí, con el 30, esa es la duda. Ajá. Con el 30 y el 36, solo esos dos, de todos los que les dejé. Bueno, también en el camino van agarrando más confianza. Comencemos con el 30. Entonces, en este, por ejemplo, necesito estar viendo el sólido. Es esto, ¿no? Entonces, problema 30. Tendríamos. Tendríamos, dice la región en el primer octante, acotado por los planos coordenados y esa superficie. Ahí, da igual la cara que tomemos. Creo que la, una opción satisfactoria es tomar sobre el plan XY la base. Entonces, no ocupamos, como ya tenemos el sólido, no ocupamos hacer el dibujo, ni el bosquejo, ni nada. Solo, solamente ver la región de integración. Entonces, la región de integración es cuando Z es 0. Pero si Z es 0, ustedes tienen 0 igual a 4 menos X cuadrado menos Y. Pero esto es Y, 4 menos X cuadrado. ¿Cómo es en el primer octante? Es esta, miren, la región de integración. Entonces, rápidamente planteo y me voy y escojo un elemento diferencial perpendicular al eje X. Entonces, ya sé que la variación va a ser de 0 a 2 en X y desde Y igual a 0 hasta la curva. Entonces, el volumen de este sólido va a ser igual a la integral de 0 a 2 en X de Y igual a 0 hasta Y igual a X menos, ah, perdón, a Y igual a 4 menos X cuadrado. Y la altura va a ser desde 0 hasta 4 menos X cuadrado menos Y, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Esto. Entonces, voy a calcularla, porque casi no hemos calculado triples. De 0 a 2, de 0 a 4 menos X cuadrado, 4 menos X cuadrado menos Y, diferencial de Y, diferencial de X. Ahora, este integral, lo integro respecto a Y. Aquí tienen que tomar en cuenta la idea que les había dado a la vez anterior. Como 4 menos X cuadrado no depende de Y, lo toman junto. Y es menos Y cuadrado sobre 2, diferencial de X, evaluado de 0 hasta 4 menos X cuadrado. Si notan, este integral de 0 a 2, 4 menos X cuadrado al cuadrado menos 1 medio de 4 menos X cuadrado al cuadrado diferencial de X. Entonces, cuando hacemos la diferencia, esto es un medio integral de 0 a 2, de 4 menos X cuadrado, de X, y esto tenemos que integrarlo al cuadrado, perdón. Tenemos que desarrollarlo y ahí no hay opción. Un medio integral de 0 a 2, de 16 menos 8X cuadrado más X a la 4, de X, y esto es un medio integral de 0 a 2, menos 8 tercios de X al cubo, más un quinto de X a la 5, evaluado de 0 a 2. Entonces, en 0 no hay nada, entonces me voy a dar 32 menos 64 tercios, más 32 quintos. ¿Cuánto da este número? Si me van a calcularlo, porfa. 128 sobre 15. Y no olviden, unidades cúbicas. Entonces, la dificultad mayor de una triple no está en el proceso, está en el planteamiento. ¿Tienen alguna pregunta? No. Está en el cheque. Es que en el plano XZ se miraba bien extraño. Ah, es que en XZ... Cuando uno lo grafica... ¿Sí? Es que en XZ es bien radical. Miren, para saber... Para saber que ve en XZ, quite la Y igual a 0. Entonces le queda una parábola en Z. Pero si lo ve despegando para X, entonces ve un radical, que es la misma forma que está en XY. Es la misma estructura, lo pudo haber hecho también en ese plano, a mí da igual. Sí, bueno, pero es que ahí me confundí. ¿Se confundió? Sí. Ah, bueno. ¿Y ahora? ¿Estamos claros? Sí, sí, ahora sí. Sí, 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 cuéntame. Es que yo casi no entiendo cómo sacar la altura. O sea, no sé. Me cuesta. Vamos a ver. La altura... La altura, para que usted tenga clara la altura, tiene que definir la base primero. Eso es lo primero que tiene que definir. Vaya, por ejemplo, este de aquí, yo tomé la base aquí abajo, miren. Voy a intentar rayar la base. Ahí más o menos la estoy rayando. Esa es la base, la que está rayada abajo. Ahora la altura está en Z. De aquí la altura. Entonces, inferiormente, miren, está cotada por este plano. Pero este plano es Z igual a cero. Superiormente, ¿qué pasa? Ah, está cotada por este plano, esta superficie de aquí, esta superficie de esta, de esta de la ecuación. Por ejemplo, vaya, voy a cambiar de situación. Mira, este de abajo. Si mi cara fuera esta de aquí, miren, este rectángulo, lo voy a rayar y lo voy a borrar. Si ese fuera mi base, tengo dos alturas. ¿Por qué? Porque la altura está en Y. Entonces, esta ecuación de aquí depende de Y. Es esta. X más Y igual a 4. Y esta ecuación de aquí arriba depende de Y. Es la raíz cuadrada de 16 menos 4Z. ¿Por qué? Entonces, tiene dos alturas. Si la base es el rectángulo. Ahora, ¿qué pasa si yo decido cambiar la base? Y nosotros, como somos testarudos, decimos, no, esa base no me gustó, ese rectángulo. Es fácil el rectángulo, pero es difícil las alturas. Entonces, digo yo, voy a tomar la altura, la base aquí, en ZY. Entonces, quiero saber qué base es esta. Esta, esta ecuación de acá, miren, es un cuarto de elipse. Entonces, ya desde ahí la altura es en X. ¿Quién es la altura? Esta. Esa es la altura. Porque la base la toma en ZY. Pero eso lo que complica es el elipse, es la integral del elipse. Entonces, no conviene tampoco. Entonces, usted dice, bueno, entonces, ya de pérdidas, X, Y. Entonces, todas, 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 todas las integrales deben dar lo mismo. Lo que va a pasar es el grado de dificultad integrada. O sea, que ahí la altura iría de 0 hasta X más Y igual a 4. No, la altura sería en Z. La altura sería en Z si lo tomo en X y Y. Bueno, o sea, así como lo tenías, si tomara la altura en X. Ajá, la altura en X es desde este plano hasta X igual a 0. Ahí sí. Pero la base es un cuarto de elipse. Ajá. O sea que, en XY creo que es la mejor opción. Porque en XY usted tiene como base un triángulo, ¿se fija? Un triángulo que lo está describiendo este, ¿verdad? Este es el triángulo de la región de integración. Y la altura va a ser en Z. Entonces, usted despeja para Z de acá. Entonces, le quedaría 16 menos Y cuadrado, raíz cuadrada de eso sobre 4. Entonces, eso usted lo puede integrar como que fuese un círculo. Entonces, por ahí uno se ve escabullendo, dependiendo de lo que tenga. Ajá, la que sea más conveniente. Correcto. Uno no trabaja conveniencias. ¿Algo más? Ya salimos del 30. ¿Tiene alguna otra pregunta? No, solamente, gracias. Cheque. ¿Alguna otra pregunta? Del 30. Lick, Lick, Lick. Sí, sí. Lick, en S. ¿Cuál S? Si tomamos como base, así como dijo el 31. Ajá. Si tomamos como base el elipse, entonces la altura no sería hasta el punto de ahí donde está X, sino hasta la ecuación de ese plano que está ahí. Ese es el plano, correcto. Esa sería la altura. Usted despeja para X y ahí tiene la altura. Ah, bueno. Gracias. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cuánto le dio la respuesta del 30, Lick? 128 sobre 15. Es que no me veo. Ah, dale. Ya se la muestro. Quizá. Que en las triples lo difícil es plantearlas. Integrar como tal en integración múltiple no es tan complicado. Lo difícil es planteamiento. Y, ojo, hay unos sólidos, por ejemplo, que no los podríamos hacer en coordenadas cartesianas, en triples. Entonces, por eso aparecen las cilíndricas y las esféricas. Sí, ya me quedó claro. Esa duda que tenía en el 30. ¿Cómo dice? Sí, cheque. ¿Tenía alguna pregunta? No, no. Que esa duda que tenía en el 30 ya quedó, cheque. Cheque. Sí, sí, Lick. L. Entonces avanzamos con el siguiente. Era el 36, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ahí está. Entonces el 36 me dice la región acotada por atrás por X igual a 0. Al frente y a los lados por el cilindro parabólico. Y arriba por un paraboloide. Abajo por XY. Voy a intentar boquejarla. No les prometo mucho. Pero me dice que abajo está acotado por los planos. que es X igual a 0. X igual a 0. Es este. Esta línea. X igual a 0. Luego X igual a 1 menos Y al cuadrado. Entonces, esto es 1. Esto es 1. X igual a 0 es este. Dice al frente y a los lados. Ajá, pero les falto una parte porque... Ajá, pero les falto una parte porque... Esa es la base. Ajá, la altura. Ahí es donde la historia no nos ayuda mucho. Vamos a intentarlo. Entonces la traza que hace aquí el sólido es esta. Entonces, este es como un tubo. Este tubo va a pasar por acá. Estas líneas se van a proyectar aquí. Eso quiere decir que esta línea se proyecta y se va a proyectar la otra que está acá. Pero este tubo es cortado, pero este tubo, ¿quién no corta este sólido? Pero dice... Ah, pero de arriba el problema es el siguiente. Que no es un cilindro, es un... Paraboloide. Correcto. Es un paraboloide elíptico. Entonces, nosotros vemos una curva rara aquí. Entonces, ustedes empiezan a ver estas líneas hasta abajo. Aquí. Ven esto. Y el volumen sería lo que está aquí entre los dos, miren. Más o menos lo ven. Esto, esto que ustedes... Esto que voy a marcar acá es la parte que nosotros vemos. Es el cilindro. Pero este cilindro... Está cortado. Está cortado. Esto es un hueco, miren. Esto es un hueco, miren. El hueco que ustedes ven. Ven este corte aquí, por ejemplo. Y ven este huequito. Esta línea no existe en realidad, porque es un corte. Y por dentro ustedes ven una línea aquí, una curva. Entonces, imagínense que a este sólido, un sólido más o menos así, ustedes les quitan una especie de bocado con una cuchara. Ustedes le empiezan como a redondear aquí y le empiezan a profundizar hasta llegar abajo. Y a ustedes les queda como una especie de... Como un desnivel hacia abajo. Entonces, más o menos este sería el bosquejo del sólido. Pero para fines prácticos, no lo ocupamos. El sólido no se ocupa. Lo que ustedes ocupan tener claro es el área y la altura. Entonces, el área de esto, la voy a tomar de la siguiente forma. Esto es Y positivo. Esto de aquí, bueno. Esto es X igual a 1 menos Y cuadrado. Esto es menos 1, esto es 1. Entonces, esta sería mi área. La integración. Y la altura es Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, el volumen de este es la integral que va de menos 1 a 1. De la integral que va de 0 a 1 menos Y cuadrado. De la integral que va de 0 a X cuadrado más Y cuadrado. Diferencial de Z, diferencial de X, diferencial de Y. Este sería el volumen. ¿Qué? Cheque. Sí. ¿El colon integral? Gracias. 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 Si no estoy mal, queda 4 sobre 7 unidades cúbicas. ¿4 sobre 7? ¿Vamos a probar? Sí. Entonces sería integral de menos 1 a 1, de 1 a menos g, cuadrado, x cuadrado más y cuadrado, diferencial de x, diferencial de y. ¿Sí? Ahí estamos bien. Ahora, esto es, integral respecto a x, de menos 1 a 1, x al cubo sobre 3, más x, y cuadrado, evaluado, de 0 a 1, menos y cuadrado, diferencial de y. Luego, de menos 1 a 1, en 0 no hay nada, me va a quedar un tercio de 1 menos y cuadrado al cuadrado, más y cuadrado por 1 menos y cuadrado, diferencial de y. No es al cubo. Ah, sí, al cubo. Y ahora nos queda hacer ese montón de cosas que están ahí. 1, menos y cuadrado, más y cuadrado, más y a la 4, menos y a la 6, más y cuadrado, menos y a la 4. de y. Se integro, un tercio de y menos y a la 3 sobre 3, más y a la 5 sobre 5, menos y a la 7, más y a la 3 sobre 3, menos y a la 5 entre 5, evaluado de menos 1 a 1. De ahí se ocupa una calculadora para evaluarlo. ¿Así le iba quedando? Sí. Un tercio, menos un tercio. Cuatro séptimos me va. Más un quinto, menos 1 sobre 21, más un tercio. Un tercio. Más un tercio. Menos. Un tercio. Más un tercio. Más un tercio. menos un quinto, más uno sobre 21, menos un tercio, y más un quinto. Cuatro séptimos. Eso les había quedado, me dijeron, ¿verdad? Ahí ni modo. Eso queda cuatro séptimos. Sí. Checa. Entonces, por tanto, voy a que te lo quiera. Cuatro séptimos unidades cúbicas. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Ya ninguno de los demás les llamó la atención? Aquí el libro. ¿Jóvenes? Buenas. Pasemos al examen. ¿Revisamos el del examen? ¿Qué es el del examen? Sí, déjenme ver si lo tengo aquí en el examen. Estoy checando un montón de cosas. Creo que era este. Este, ¿verdad? Sí, un examen. ¿Ah? Sí, ese es. Entonces, ese es. Vamos a ver. Dice volumen mediante integrales triples. Volumen del sólido acotado por X más Y más Z igual a 2. Y el plano Y igual a X más 1. Vamos a recordar como teníamos de sólido. Entonces, este está. Y igual a X más 1. En 1 vale 2. Quiero dibujarlo bien. Z a 0. Acá. Luego, Y vale 1. Pasa por este punto. Luego en 1 vale 2. Queda donde corta. Entonces, tenemos esta parte de acá. Este corte aquí. Este plano. Va punteado. Pero este lo va a cortar. Es este. Y el plano acá es el que no se va a ver mucho. No. No. El plano acá es el que no se va a cortar. Y se va a cortar. No. 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 Ese es el sólido, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces lo que queda es probar primero sobre XY. Plano XY, esta va a ser la base ahí. Entonces en la base, ¿qué voy a ver en la base? La base va a ver lo siguiente, miren. Tengo 1, 2, 1, 2. Esta línea punteada. En 1 dice que vale 2. Y ustedes van a ver esto. Tenemos esta parte de acá. Y vemos esta porción de aquí. Entonces, esta base tiene la misma altura. El problema es que esta base, si la tomo perpendicular a Y o si la tomo perpendicular a X, son dos integrales. Entonces vamos a plantearlas ambas. Esto es Y igual a X más 1 y esto es X más Y igual a 2. Este punto es 2. Esto es 1. Aquí vemos la partición. Aquí falta calcular este punto de corte. Entonces, resto de esta menos esta. O reemplazan, creo que reemplazar es más sencillo. Si reemplazo me queda 2X. Igual a 1. O sea que este vale 1 medio. Y si en X vale 1 medio, en Y vale 3 medios. Porque lo vamos a necesitar. Esto es 1. Ahí estamos listos. Entonces, la altura siempre va a ser la misma. Miren. ¿Por qué? Porque sin importar la forma que usted tenga, aquí arriba está el mismo plano. El plano que usted tiene viene en esta dirección, hacia acá. Como que nosotros tengamos el eje aquí, miren. El eje acá. Y está el plano que corta. Entonces, la misma altura para toda la región de integración. Pues no hay alturas distintas. Entonces, la altura va a ser Z igual a 2 menos X menos Y. Entonces, las dos posibles, las dos posibles formas para calcular volumen de este sólido serían. La primera va de 0 a 1 medio. Luego, la otra va desde Y igual a 0 hasta Y igual a X más 1. Y la altura de 0 igual a 2 menos X menos Y. Diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Más la integral que va de 1 medio a 2 de Y igual a 0, 10 menos 2X y la misma altura. 0, 2, menos X menos Y, diferencial de Z, diferencial de Y, diferencial de X. Esa última parte no la había dado. Eso es tomando el elemento diferencial perpendicular a X. Tomando el elemento diferencial perpendicular a Y, la integral de Y, Aquí la partición sería en esta parte. Volumen igual a la integral de 0 a 1. En la variación de X de 0 a 2 menos Y. La altura no cambia. Diferencial de Z, diferencial de X, diferencial de Y. Más la integral de 1 a 1 medio de X igual a Y menos 1, inferiormente y superiormente a 2 menos Y y la misma altura. De 1 a 3 medios sería el primer línea. Cierto, cierto, a 3 medios, 1 medio le puse a X. De Z, de X, de Y. Ahí se me fue una D. De X, de Y. Entonces, ambas integrales me van a permitir calcular el volumen. ¿Estamos bien? Sí. Sí. Sí, chequen. Se veía más intimidante. ¿Cómo dicen? Sí, chequen. Que se veía más intimidante. Casi no lo escuché. No, que el problema se veía intimidante, pero no era mucho. Ajá. Es que esta región es fácil. Faltan las otras dos. Las otras dos creo que son más feas. A pesar de que el contexto es un triángulo, ¿verdad? Pero está dividido ese triángulo, entonces hay que partirlo. Eso es lo más difícil de este ejercicio, a visualizar la base, ¿verdad? En la cual hay que obtener el área. Esa es la parte complicada. ¿Qué es la parte complicada? ¿Alguna duda? Vamos a ver, voy a hacer. No. ¿Qué cara quieren que trabajemos? ¿La de XZ o la de ZY? Porque una sí la van a tener que hacer ustedes solitos. La de XZ, ¿te la van a tener? ¿La de XZ? Sí, es. Entonces a ustedes les va a quedar de tarea la de ZY. Ahí la comparten. Bueno, ahí la tienen resuelta, ¿verdad? Bueno, entonces, en XZ, ¿qué vemos en XZ? Esto es Z, esto es X. Entonces, 1, 2. 1, 2. Entonces, de forma general, nosotros vemos eso, ¿verdad? Pero, pero, sucede algo. Hay un corte. ¿Cómo vemos ese corte nosotros? Ese corte que vamos a ver, es este. ¿Cómo lo vamos a proyectar allá? Este, si se fijan, es, este plano es X más Y más Z igual a 2. Este plano que ustedes ven aquí, es Y igual a X más 1. Entonces, tengo que reemplazar aquí, miren. Tengo que reemplazar Y arriba. Y con eso voy a sacar la traza. Entonces, si reemplazo, X más X más 1 más Z, ¿verdad? Igual a 2. Y se me va a quedar. Ahora, X más X más 1 más Z igual a 2. Es 2X más Z igual a 1. Dice Z, vale 1. Y la X vale 1 medio. Ustedes ven este corte aquí. Esta es la región que ustedes van a ver. Esta es la ecuación 2X más Z igual a 1. Y esta es X más Z igual a 2. Entonces, sucede lo siguiente. Para esta parte de acá, la altura, la altura va a ser Y igual a 2 menos X menos Z. Y para esta partecita de acá, la altura es Y igual a X más 1. ¿Me entienden? ¿Me siguen? Entonces, vamos a tomar los dos valores, ¿verdad? 1, 2, 1, 2, 1 medio. Entonces, el volumen... Voy a tener que... Si tomo perpendicular a X, lo voy a partir acá. Y si lo tomo perpendicular a Z, lo tengo que partir acá. Al final son tres integrales. Entonces, la primera integral la voy a hacer aquí, miren. De 0 a 1 medio. De 0 a 1 medio. Voy a integrar primero perpendicular a X. Entonces, de 0 a 1 medio, tengo... La variación en Z. Desde Z igual a 0, hasta Z igual... A 1 menos 2X. Y luego la altura. Desde Y igual a 0, hasta Y igual a X más 1. Diferencial de Y. Diferencial de Z. Diferencial de X. Más la otra integral triple. Que va de 0 a 1 medio también. Luego, va de Z igual a 1 menos 2X, hasta 2 menos X. Y por último, la altura de S es 0 a 2 menos X menos Z. Diferencial de Y. Diferencial de Z. Diferencial de X. Esto. Más. La última integral. Que va de 1 medio a 2. De Z igual a 0, hasta Z igual a 2 menos X. Integral en Y de 0 a 2 menos X menos Z. Diferencial de Y. Diferencial de Z. Diferencial de X. Si la tomo en ese orden, ¿verdad? De Z de X. Pero, también la pueden considerar ustedes perpendicular a Y. Perdón. A Z. Entonces, volumen va a ser igual a... La partición es aquí ahora. De 0 a 1 y de 1 a 2. Entonces, de 0 a 1 y 2. Va de 0 a 1. Luego, desde X igual a 0. Hasta X igual a 1 menos Z sobre 2. Y la altura. Que es desde Y igual a 0 hasta X más 1. Diferencial de Y. Diferencial de X. Diferencial de Z. Más. La otra integral que es de 0 a 1. Sería la variación de X desde 1 menos Z sobre 2 hasta 2 menos Z. Y la altura no cambia. Miren. Más. No, ahí sí cambia la altura. Ah, cierto, cierto, cierto. La altura es... Uy, sí me equivoqué. Es 2 menos X menos Z. Es la misma. Y la última es la integral que va de 1 a 2. De X igual a 0 a X igual a 2 menos Z. Y la altura es de Y igual a 0 hasta 2 menos X menos Z. Diferencial de Y, diferencial de Y, diferencial de X, diferencial de Z. Cheque. ¿Preguntas? Sí. ¿Tiene preguntas? No, Nick. No. Ah, bueno. Entonces. Ahí mandan ustedes el otro, el otro, la otra integral en el plano Z. Cheque. Sí. Bien, bueno. Entonces, mañana les confirmo la hora, les escribo por Telegram. Pero sí vamos a tener plaza mañana, aunque sea así a las 6 o algo así. Entonces, si yo logro llegar a tiempo, entonces es normal, ¿verdad? Igual yo les voy a avisar. Si me retraso, yo les escribo. Y voy a tratar de comunicarme directamente con mis estudiantes. Me voy a comunicar vía correo electrónico. Entonces, estén pendientes del correo que les voy a enviar entre hoy y mañana, de cómo vamos a seguir las actividades para finalizar el curso. Y vamos a tener una segunda evaluación, pero de regreso de las supuestas vacaciones, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar en clase. Gracias.